Vamos a explicar el módulo de configuración Es decir, la máquina la conectamos aquí a la electricidad Ya nos apunta más o menos al número 90 Que son 90 PSI Que son igual a 6 kilogramos de presión La máquina ya está a los 200 grados de temperatura Que es entre 190 y 200 grados de temperatura Es lo correcto para sellar los contenedores metálicos Entramos en esta opción Ya presionamos aquí en inglés Y ahora vamos a entrar a los parámetros de configuración de la máquina Para esto vamos a presionar Z Ahora, de estos parámetros de configuración Prácticamente nada más vamos a ocupar dos parámetros Aunque la máquina tiene muchas cosas Solo nos vamos a enfocar en estos dos Sea el Time, que quiere decir tiempo de sellado Que pueden ser 3 segundos, 2 segundos, 3.1 segundos, 3.2 Es decir, el número de segundos que se quiera Y este segundo valor que es el tiempo En el cual se va a arrojar el envase ya sellado Entonces, vamos a regresar aquí a la pantalla de main principal Ya vamos a presionar ahorita el botón verde Yo lo que quiero es mostrarte aquí atrás como función Entonces, presionamos el botón verde Se contrae la charola Y cuando llega al final baja Uno, dos, tres y regresa Regresa acá Llega al final Uno, dos Esos son los dos parámetros que hay que ingresar Entonces, entonces pues Vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a rellenar estos envases Trajimos una bebida de naranja Que se llama bonafina Vamos a rellenarlos a la mitad En este caso estamos procurando Pues que no botar nada, ¿no? Porque es totalmente líquido En su caso, su producto es como un paté Entonces no hay tanto riesgo Que bote, pues porque es algo rígido Vamos a colocar los sellos Hacemos mención que la pestañita del abre fácil Va a cualquiera de las esquinas Y ya la máquina ha sido calibrada Para que justamente haga el proceso de sellado En un solo movimiento Es decir Pasa un tiempo en lo que corre hacia allá Es decir, no puede correr muy rápido hacia el fondo Porque si no los sellos Si le entra tantito aire Como que puede bailar y no acomodarse bien Si va muy lento Pues nos vamos a tardar 10 años De aquí a que lo sellen Entonces la idea no es Ni que vaya ni muy rápido ni muy lento 3 segundos la configuración Que va a ser el tiempo de sellado Y 2 segundos de lo del botado Entonces Vamos a presionar el botón verde Presionamos el botón verde Yo voy a documentar aquí atrás Como funciona Los quitamos Entonces quiero que veas Y te quiero mostrar Dice bueno y por qué Por qué le echaste bona fina Bueno, porque yo con esta bebida De color naranja Va a ser muy visible Si gotea o no gotea Y quiero que veas Que no gotea absolutamente nada Está perfectamente bien sellado Y a mí Ahorita le echamos este líquido Pues porque yo quiero que veas Que está este Totalmente sellado La buena fina La acabo de comprar ahorita En una tienda 3B Entonces está bien helada Es una tienda que está bien cerquita Aquí de nuestro negocio Pero lo que vamos Es de que físicamente No No está mal sellado Está bien sellado Ahora Vamos a decir Que dijeras Oye, sabes que el paté Que yo lleno Está así congeladísimo Dices bueno ¿Qué va a pasar Si esto lo volvemos a sellar? ¿Qué pasa si dices El sello y el contenedor Está bien frío? Es decir Ya está sellado Eso ya no hay duda Pero ¿Qué pasa si lo volvemos A poner sellado? No pasa nada Es decir Aunque dijeras Es que va medio húmedo El envase Quiero que veas Que no pasa nada Ahora voy a hacer Otra prueba Lo vamos a volver a colocar Ya vimos que con el El tiempo de sellado De dos segundos Es más que suficiente Pero había otro parámetro Que configuramos Que era aquí en set Aquí decía Pop up time El pop up time Bueno Traducido al español Es decir Como en el Tiempo en el cual Se bota el contenedor A ver si le pusiéramos Voy a regresar Ya no dos segundos Y si le pusiéramos Cuatro Cuatro punto cero Y este es enter Sale Vamos a presionar El botón verde Esto ya está sellado Tras sellado Tras sellado Esto igual lo hacemos Porque no tenemos Muchos contenedores No tenemos muy poquitos Que nos quedan La última vez Uno Dos Tres Cuatro Es decir En este segundo parámetro Le damos Cuantos segundos Le vamos a dar Para que los botadores Nos dejen Los contenedores Arriba En este caso Y si pusiéramos A ver cinco segundos Los volvemos a poner Por favor Ponlos Set Pop time Borramos Cinco Vamos a main Cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es decir Esa configuración También se les puede dar Entonces Esta es la evidencia Que les vamos a mandar Tiene con una bebida Una buena fina Color naranja Para que vean Cómo Cómo funcionó bien Ahorita le vamos a escribir aquí Equipo uno Con plumón Para que hagan Sus pruebas de estrés Estos envases Ya fueron sellados Y resellados Y resellados Y resellados Y resellados Y no pasa absolutamente nada Ustedes también pueden definir El tiempo de sellado En este caso Se pusieron tres segundos Porque consideramos Que es lo correcto Pero Si es más Más O si es menos Menos Entonces Este es el Primer equipo Ya está configurado Ya está aprobado Vamos a ponerle aquí Un pequeño letrero Equipo uno Y por favor Reviste el siguiente video Porque vamos a hacer La misma muestra Con los otros dos equipos